La música lenta, digamos como cuatro cuartos, más o menos. No es música negra, es música del indio jucuare. ¿Qué de raro hubo en esa guajira, armónicamente? ¿Eso es modo menor? ¿Modo menor? Sí, muy bien. ¿Qué? ¿Qué hizo de rareza ahí? Bueno. ¿Vamos hablando de asuntos técnicos? Sí, ok. Cuando vamos a grabar el álbum, el Ray Criollo, me pregunta Ray, tengo todo el material del disco Eri en tiempo, pero me hace falta cuatro minutos. Tiene algo por ahí, que imposible estoy ahí. Bueno, sí, yo tengo una guajira y yo no sé si está bien. En medio de la guajira, inyectarle estos cambios armónicos. No, le toqué al Ray y me dice, ah caramba, eso es como nuevo. Le digo, bueno, no sé, ¿quieres grabar? Le digo, dale, arréglalo. Sí. Sí, entonces llegamos, lo arreglé y todo eso, viene el Ray a recogerme para llevarme al estudio y mi hermano, mi hermano murió, ¿no? Mi hermano estaba ahí. Y dice el Ray Barreto, bueno, ok, me encantó la idea, pero ¿cómo lo llamas? Y le digo al Ray, la verdad que no sé, hermano, no sé cómo llamarlo. Mi hermano dice, el Ray es el guajira, es porque le he puesto el título, Juan. La grandeza fue en los armónicos, que utilizó acordes con séptimas, novenas. Sí, sí, es un amalgama de cambios de colores armónicos que nunca se había usado en guajira. Porque la guajira generalmente es primero, cuarto, quinto, triádico. Solamente eso, entonces, la verdad es en guajira porque probablemente es una guajira llevada a Nueva York, que fue lo que me pasó también con la guaneña. ¿Podemos tocar a la guaneña después? Sí, ahora va. Ok, cuando la toquemos, quiero hacer una historia muy bonita. Claro, sí, señor. Bueno, pues vamos con la música, vamos con, y ahorita venimos con la historia del Ray Barreto. Ya vamos a romper el hielo aquí con la música, y vamos con Rares en guajira, y luego la descarga criolla, cantando aquí, creo que está, bueno, no recuerdo, maestro, creo que está, el que era esposo de la Lupe, Willy García. Willy García, que fue, y yo llevé a Willy García a la orquesta de Ray Barreto, porque Ray Barreto cuando me preguntó, la primera vez me preguntó, Ray Barreto, Erick, ¿tú qué andas tocando con mucha gente por ahí? Necesito un cantante. ¿Tú conoces a alguien? Willy García. Entonces yo le dije, sí, mira, Willy García, y necesito también un trompetista. Le dije, bueno, un trompetista que yo conozco ahora, que está libre, es Roberto Rodríguez. Entonces ellos, humildemente, pero con todo mi autoridad, me deben la vida. Ah, bueno, lo llevé a trabajar con Ray Barreto. Otro que me dio la vida, pero que fue un poquito desagradecido, fue Justo Armadio, que fue quien yo lo llevé para que trabajara con Mongo Santa María. Mongo Santa María me dice, Erick, yo necesito un colombiano, yo quiero un negro americano jazzista. Yo le dije, este tipo le puede hacer el trabajo. Fue, hizo el trabajo y se quedó, y hizo su vida artística. Maestro, en esa época ustedes no le llamaban Eddie, sino Eduardo. The man from Colombia. No, no, no. Eddie, ¿no? No, no, eso fue Alberto Santiago que quiso decir no. Pero yo entré con Eddie Martínez en 1960, cuando viajé de Colombia a los Estados Unidos, con los emigrantes que fuimos, llegamos allá a la emigración, nos pusieron, eran como 15 personas, aparte, para llamarnos y chequear los papeles, que todo está en orden. Entonces, la señora de emigración dice, Manuel Herrero Martínez. Uy, yo digo, esta gringa, Dios mío, no la entendí nada. Me paro y le digo, perdón, señora, usted llamó Herrero Martínez. Le digo, sí, Manuel. Y le digo, este, ¿cuál es el equivalente de Eduardo a inglés? Me dice, oh, you can call yourself Eddie. Tú te puedes llamar Eddie. A él mismo me cambié el nombre. Bueno, vamos con la rareza en Guajira y descarga criolla y ya regresamos.